¡Hey! ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes una semana más de cuarentena. El día de hoy les quiero hablar literalmente sobre un titán de la fotografía, alguien que según la revista Outdoor Photography fue catalogado o clasificado como uno de los fotógrafos más influyentes del año. Hoy vamos a hablar sobre el sueco Stefan Weistrand, el fotógrafo de los gatos gordos. Intro Los que vieron mi video sobre el principio de Pareto saben que el 80% de todos los fotógrafos, o sea el 80% de las fotos de todos los fotógrafos son basura. Entonces, ¿cuál es este 20% en el trabajo de Stefan? Para mí, por lo que yo he visto, son sus fotos que he tomado en el país de China. Pese a que China tiene una densa cantidad de habitantes, también tiene muchísima cantidad de animales. Entre ellas, el ya mencionado gato gordo, que su nombre real sería Gatopalas. También están los argalis, que son conocidas como ovejas salvajes asiáticas. Y los pandas rojos, que son pandas rojos. Todos estos animales y muchos más ya fueron fotografiados por el fotógrafo Stefan. Solamente de que no le bastó con una vez visitando China, sino con 33 veces visitando China. Entonces, tal vez te debes estar preguntando, ¿cómo es que le hace para ir y volver tantas veces a este país? Y es aquí donde entra el proyecto Wild Wonders of China, que es una versión china del proyecto original, que sería Wild Wonders of Europe. Algo así. Y consiste en prácticamente agarrar el cine y la fotografía, y usarlos como medio como para conectar a la gente con la naturaleza. Es eso. De esta forma, Stefan es llamado junto con sus compañeros a hacer ciertos tipos de misiones. Entre ellas, fotografiar los patos mandalines en Pekín, los ciervos en Shishou Milou, o los pandas rojos en Lada He. Y muchas más. Son misiones donde prácticamente el fotógrafo se tiene que quedar todo el tiempo posible hasta que consiga plasmar la esencia del animal en las fotos, de una manera que sea visualmente agradable. Los resultados de estas misiones tú las puedes ver en la televisión, en sus páginas web, en las revistas. Y yo cuando lo vi por primera vez, lo que más me impresionó fue la gama de colores que hay en estos paisajes. Porque es como si de alguna u otra forma resaltara a los animales, como si estuvieran de acuerdo el paisaje con los animales. Y ahora les explico por qué. Miren este ejemplo, que es una foto del gato Palas. Es como que todos los colores son apagados, colores tierra, colores grises, pero, o sea, esto hace que veamos sí o sí a los ojos del gato Palas, que son totalmente distintos a cómo es el entorno. O este otro de aquí, que sería prácticamente un color bastante homogéneo, o sea, verde. Y esto hace de que centremos sí o sí nuestra vista en el panda rojo, de que, o sea, porque en sí es su complementario, oiga, verde, rojo. Y pues, no lo sé, o sea, creo que acompaña muy bien los paisajes orientales con su fauna. Sinceramente, esto yo no sé si sea pura casualidad, o es algo que simplemente yo noté, pero pareciera que fuera creado así a propósito. En fin, Stefan Winstrand es un fotógrafo que de verdad te invito a seguirlo investigando, porque solamente estamos hablando de uno de sus proyectos, o sea, uno de sus países a los cuales ha visitado. Al igual que en China también tiene sus proyectos, en Suecia, en Guinea, en Antártida, y seguro que en muchos países más. Entonces, antes de finalizar el video, te quería preguntar si es que existe algún proyecto así, o sea, como el de Wild Wonders of China, en tu país. Y en serio, tu respuesta de verdad no importa, así que puedes comentar abajo. Y supongo que si te quedaste hasta aquí, hasta el final, es porque realmente te importan este tipo de videos, que te gustan. Entonces, te invito a suscribirte, y que actives la campana. Entonces, sí, nos vemos el día de la próxima semana, con un video nuevo. Yo soy Lucas Leonín, y nos vemos. Adiós. ¡Gracias!